Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles amigos de Posta MX y Posta Deportes. Jaime Lozano dio a conocer la lista de 26 jugadores de cara a los partidos frente a Honduras el próximo viernes en Tegucigalpa y luego cuatro días después aquí en la Ciudad de México en el Estadio Azteca. Ya se hace oficial la llegada de Julián Quiñones, el colombiano naturalizado mexicano que se suma. ¿Cuál es la idea? Evidentemente cuando llevas a un futbolista naturalizado de entrada no le pueden garantizar la titularidad. Eso es una realidad, tendrá que competir, pero se abre efectivamente eso, una competencia en la selección mexicana. Hay futbolistas de alto potencial en esa misma posición como Irving Lozano, como Sebastián Córdoba de Tigres, como el Piojo Alvarado, como César Huerta, como el propio Uriel Antuna y Orbelín Pineda. La baraja con la que llega como Wins, como Extremos, Jaime Lozano se amplía. Esto indudablemente le va a ayudar a la selección mexicana, porque un hombre con las características futbolísticas y físicas, sobre todo físicas de Julián Quiñones, no es tan fácil de ubicar y es por eso que Jaime Lozano da un paso importante. Vamos, a todos aquellos hombres que opinan con un micrófono, con una pluma, que parece que se quedaron en el siglo XIX o en el siglo XX, criticando por qué un naturalizado, por qué no hay mexicanos que estén con la selección mexicana. Bueno, qué pena que no comprendan dónde estamos parados en pleno siglo XXI. Ojalá que estos comentarios de tinte xenófobo, que usted los va a ver, los va a escuchar, los va a leer seguramente en los próximos días, paso a paso, se vayan diluyendo. Yo no comparto esa idea de muchos colegas que critican que por qué un colombiano a la selección mexicana. Hoy se abre la posibilidad para que puedan llegar más naturalizados a la selección mexicana. Del resto de la convocatoria no hay novedades. El pie veterano de la selección mexicana está ahí, con Guillermo Ochoa como capitán, con otros jugadores que han mantenido, yo no sé si llamarle esta jerarquía, pero sí esta continuidad con Jaime Lozano. Un regreso que parecía no era el idóneo, porque no cumplió con las expectativas. En la Copa de Oro era Israel Reyes, que tendrá otra oportunidad más con la selección mexicana, el futbolista de las Águilas de la América. Así que amigos de Posta MX y Posta Deportes, estos 26 hombres tienen prohibido perder la eliminatoria frente a Honduras. Dar un golpe de autoridad en Centroamérica, en ese hostil estadio, en ese estadio que normalmente se le complica a México para avanzar a la Copa América. Un abrazo, pásenla bien.